Me has abrazado en el fuego divino, dulce Jesús, amor eterno, fuente inagotable del divino amor, que sacia las almas con pan celestial. No, no puede un corazón recibir tu amor y no amarte tanto. Y buscar tu rostro renunciando al mundo para poseerte a ti y recibir de ti. Tu gracia, mi Señor. En el cielo a la tierra bajaste, Señor, para derramar tu dulce caridad. Que emprendan veloces el vuelo las almas que busca tu divina amistad. No, no puede un corazón recibir tu amor y no amarte tanto. No, no puede un corazón recibir tu amor y no amarte tanto. Y buscar tu rostro renunciando al mundo para poseerte a ti y recibir de ti tu gracia, mi Señor. No, no puede un corazón recibir tu amor y no amarte tanto. Gracias. Gracias. Gracias.